Vamos a cambiar completamente de tema, dejamos el deporte. El fiscal a cargo de la investigación del devastador incendio en Viña del Mar apuntó a que el consumo de drogas en el sitio Iriazo contiguo al Campamento Esperanza 2011 sería la tesis principal del origen del fuego. Mónica Holguín nos tiene todos los detalles. Mónica, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Habíamos estado en este mismo lugar en el Campamento Esperanza 2011 de Viña del Mar el día viernes donde vecinos ya nos aseguraban que el incendio había comenzado en este lugar, que ellos habrían visto algunas personas sospechosas y efectivamente es la tesis que más fuerte maneja el Ministerio Público durante esta mañana. Así fue confirmado. Ese que ven a mi espalda sería el punto de inicio donde habría comenzado el fuego el día jueves pasado y rápidamente, ¿no? Por la condición morfológica de los vientos y también del tiempo que había en ese momento se habría propagado rápidamente por el sector de las quebradas alcanzando a este total de más de 370 viviendas, familias que lo perdieron todo y además dejando dos personas fallecidas. Es la tesis más fuerte, la que ha tomado más fuerza para el Ministerio Público y aunque aún, señala, no están en condiciones de poder formalizar o individualizar a alguna de estas personas, sería un grupo el que habría estado en este lugar realizando fuego, no se sabe si habrían tenido un manejo negligente del mismo o habría sido algo de carácter intencional. Son personas que habrían estado también, todo esto es materia de investigación, desde luego habrían estado consumiendo drogas y desde ahí finalmente se habría irradiado este siniestro que abarcó gran parte del sector alto de Viña del Mar, estamos hablando de la variante Agua Santa, Nueva Aurora y también Forestal Alto. ¿Tenemos declaraciones en ese sentido? Escuchemos. Supimos de un principio que el evento estaba ocurriendo por ese sector del principio de la población hacia acá y se vino por detrás. Y sí, eran los drogadictos, la gente que viven como de calle, esa gente se agrupa ahí y empieza a hacer sus cocimientos de alimentos y dejaron como prendidos. Es un constante pasar de gente que va a consumir drogas, donde tienen sus rucos, tienen sus lugares como establecidos como para juntarse a consumir. Pero comprobar que ahí se iría en el fuego, no. Pero sí sacamos una tesis de que sí, ahí se juntaba gente que venía a drogarse ahí en esos lados. La tesis PIMAR indica que en una de estas caletas, específicamente una que está determinada y analizada ya por la CRIM, habría ocurrido el inicio de la zona de fuego y de ahí se habría irradiado a raíz de esa quebrada producto de los vientos y de la morfología específica, digamos, que se genera en la costa. Con esta imagen de lo que sería entonces el sector cero, la zona cero donde habría iniciado el siniestro, nos comenzamos a despedir desde la parte alta de Viña del Mar. Esta es una investigación que está recién comenzando. Desde luego están en la etapa preliminar, que fue la revisión del sitio del suceso por parte de la Brigada de Medio Ambiente, de la PDI, con apoyo de la región metropolitana. También, desde luego, ya vendrán eventualmente algunas identificaciones para poder formalizar quizá a los eventuales responsables de este siniestro que dejó más de 370 familias en la calle y además dos personas fallecidas. Mónica Holguín, desde Viña del Mar, muy buenas tardes. Mónica Holguín, desde Viña del Mar, muy buenas tardes.